¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días para vos, para todos y felicidad. Tenemos mucha actividad este fin de semana, variado, y principalmente mucha actividad allí en el campo de nuestra universidad. O sea, mañana viernes, mañana sábado tenemos la actividad del fútbol Infanto Juanil, reunión número nueve del torneo de clausura, van a jugar allí en el campus los equipos de nuestra universidad, y también van a recibir la visita de Ateneo Vecino de General Cabrera. Categoría infantiles son la dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, y dos mil doce. Y los jugadiles, la sub trece, la sub quince, y la sub diecisiete. También mañana tenemos la actividad del ajedrez, el juego ciencia, el torneo blitz, torneo rápido, esto se va a realizar en la sociedad española, allí en la Fódigan, al sesenta, a partir de las catorce horas. Mañana sábado, y la continuidad del domingo, tenemos un torneo nacional de karate, que va a comenzar mañana sábado, a las nueve de la mañana, va a ser en el gimnasio menor. También, mañana sábado, tenemos el campeón masculino, por el torneo clausura, de la primera división B, van a jugar en Córdoba capital, un partido pendiente de la primera fecha de clausura, entre Barrio Parque B, y el equipo de nuestra universidad. Para el domingo, actividad, en lo que se refiere al taekwondo, un torneo nacional, esto se realizará en el gimnasio mayor a partir de las diez de la mañana. Tenemos hockey femenino, el domingo, por el torneo clausura, de damas B2, van a jugar en Córdoba capital, los equipos de la Salle, y el equipo de nuestra universidad B. En las líneas, primera, intermedia, quinta, sexta, y séptima división. El domingo, hockey masculino, en el torneo Provisión Caballeros, en Villa María, van a jugar el equipo de nuestra universidad versus Alta Gracia. El domingo, tenemos que tener actividad del fútbol femenino, por el torneo superior, novena fecha, van a jugar por la zona A, en el predio del Esportivo Atenas, a partir de las dos y media, los equipos de Fusión Fútbol Club, y la Univerde. Y por su parte, en la Salle B, en Vicuña Maquina, a partir de las doce horas, van a jugar allí, San Martín, versus el equipo de la Uniblanco. Y recordamos que tenemos lo que es la primera edición del Rallyby, allí en el campus, el próximo domingo, con más de doscientos participantes ciclistas de todo el país, del Mountain Bike, van a estar en esta primera edición del Rallyby, que es organizado por la Comisión Normalizadora de la Federación Ciclística del Sur Cordobés. Cobertura del Rally Universidad a partir de las doce o mediodía del domingo, Gabriel. Como no podía ser de otra manera, Dardo, y te saco un poquitito de lo que es el deporte universitario, para hablar de la cita de gala de esta noche, ¿no? Por la Primera Nacional Estudiantes frente a San Martín de San Juan. Así es, estudiantes que vienen muy bien, el equipo Marcio Vázquez, sumando muy buen, literalmente, colchón de puntos, y bueno, también como puede haber un objetivo que sería estar participando en lo que es la Copa Argentina, temporada 2020. Pero, tratar de pensar de que hay que sumar puntos, por lo que es su continuidad en dicho torneo, el segundo de importancia a nivel nacional. Así que uno espera que esta noche una multitud acompañe al Celeste, de aquí en Marcio Vázquez, enfrentando al equipo de San Martín de San Juan. Celeste, de aquí en Marcio Vázquez, Celeste, de aquí en Marcio Vázquez, Celeste, de aquí en Marcio Vázquez,